RICPAPEL SPOR RICPAPEL 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 FICIÓN AGRACIÓN OCHAS FITAR 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 Y PAS SALVARON Y QUÉ PAS PARADÉ FITAR ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Calao! ¡Buenos votos! ¡Pues ya! ¡Buenos votos! ¡Pues ya! ¡Buenos votos! Todas las familias deben estar ahí existiendo ¡Vamos al tercero! ¡Vamos al tercero! ¡Sombrados jugadores! ¡Buenos votos! 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 ¡Bravo! Bien, estamos los que quedamos. Bien, señores, una copa más y hemos vivido con la Liga de Quito, con Independiente del Valle dos veces, con la selección ecuatoriana de sus 20. Felicidades, los dos flores, nos vemos la próxima. ¡Ripapel Sport!